¿Listo? 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 Bueno, igualmente, a nuestro compañero. Quiero conocerlo en todos los aspectos físicos, que es la percepción que primero vamos a tener. Por lo tanto, van a dibujar compañero. Aquí alcanzan a ver en un circulito. No apenas medio visible. Lo pueden ver en su discátora. ¿Con qué objetivo? Que ese es el tamaño que van a hacer el rostro de la plena. Bueno, entonces en esta área, en esta área van a dirigir al compañero, pero el tamaño debe ser así. Van a ser un chiquitito, un chiquitito, solamente acá y de frente. Ojo, no se vale como ayuda de la que hay al compañero. ¿Listo? Unos 15 minutos, ¿es como tiempo? Un chiquitito, un chiquitito, un chiquitito. Un chiquitito, un chiquitito.